¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Oligameplay Channel, vuestro canal de simuladores. Vamos a empezar, vamos a hacer un vídeo, como estáis viendo, sí, Track Driver de American Dream, un juego que lo subí en los directos, pero hace bastante tiempo que no lo subo, ya que tenía problemas, bueno, se craseaba totalmente. ¿Por qué lo subo? Bueno, pues como os he puesto en el título, ha habido nueva actualización, han hecho una actualización. ¿Qué es lo que trae esta actualización? Pues vamos a verla. Una cosa fundamental que trae es soporte total con todos los tipos de volantes, ¿vale? Eso es lo que pone por lo menos en la actualización que han subido. También han parcheado distintos bugs, distintos problemas y han mejorado el tema del tráfico y la IA. Eso es lo que pone. Vamos a probarlo, vamos a verlo aquí en Oligameplay Channel, vuestro canal de simuladores. Antes de seguir y de continuar, como siempre, recordaros que si os gustan los simuladores, lo que tenéis que hacer es suscribiros aquí en este canal, dar a la campanita para que os lleguen las notificaciones y dejar un buen like. Vamos a continuar, vamos a ver si realmente han hecho algo. Modo historia ya lo terminé, recordar. Es un juego que tiene como una historia ahí entre medias en el que vamos, bueno, desvelando el personaje que llevamos. Ahora, donde empecé yo, ¿vale? Los últimos directos que yo hice, que hace ya bastante, ¿vale? Era el del modo libre, ¿vale? Ah, no, 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 espera, espera, que era continuar aquí, ¿vale? Que pone con el deambular. Deambular es el modo libre, ¿vale? Modo libre en el que tú puedes hacer contratos, tal, en por todo el mapa e ir comprando los camiones que hay en el juego, etcétera, etcétera. Vale, estaba yo en un contrato, ¿vale? Que era el que se me craseaba. Vamos a ver si el juego continúa bien, está bien y a ver si tiene esas mejoras. Este juego es una pena porque la verdad es que pintaba muy bien, pero lo dejaron a medio camino. Veis que los gráficos están bastante, bastante conseguidos. El tema, por ejemplo, yo juego con mando y entonces lo del tema de volantes no os lo voy a comentar. Lo pone en la actualización que han dado soporte para todo tipo de volantes, eso es lo que pone. Pero con mando es verdad que este juego se juega muy bien. Tiene retroalimentación áptica a los gatillos, o sea, los gatillos adaptativos, retroalimentación áptica, es una pasada. Y el juego gráficamente está bien, tiene algunas cosas, efectos que a mí no me molan. Pero bueno, es un juego que se puede jugar, que está bastante curiosote. Vamos a ponernos del interior, vamos a encender el camión. Pero es una lástima, una lástima, ¿vale? De verdad, una lástima que este juego, en algún tipo de efecto, ¿veis? Tiene un efecto muy borroso cuando gira, pero bueno, y eso que lo mejoraron. Vale, vamos a encender las luces, ok. Venga, vamos a salir y vamos a hacer este contrato, que tenía un contrato ya preparado para terminarlo. Y vamos a ver si realmente ha tenido estas mejoras o no. Vamos a ver el tema del tráfico, que... Ah, no, tengo que ir, sí, tengo que ir para allá. El tema del tráfico, etcétera, etcétera, pone que está mejorado. Bueno, vamos a ver si es verdad. Y bueno, es un vídeo que quería subir, ¿o no? Vi la actualización, fue reciente. Entonces vi la actualización, dije, digo, bueno, pues vamos a subir lo que hace tiempo, bueno, lo dejé por imposible, porque ya os digo que se crasheaba y te sacaba continuamente de la partida. El juego, como veis, gráficamente está muy bien, no es un mal juego de camiones, pero yo creo que Suedesco, que es la distribuidora, recordad que hizo un track driver, ¿vale? Que salió en PlayStation 4, que no estaba nada mal, dentro de los juegos de consolas de camiones, en aquel momento era de lo mejor. Luego salió el Unterrobat y, bueno, el Unterrobat sí era una estética, o sea, más al Eurotrack Simulator y estaba bastante mejor. Pero el track driver no era mal juego. Pero luego sacaron este, además, versión de Play 5, ¿vale? Y el juego, la verdad es que no despegó bien. Salió con bastantes bugs, bastantes errores. Fue una lástima, una lástima totalmente. Fue una lástima, pero el juego estéticamente, visualmente, creo que es una pasada. O sea, de verdad, ¿eh? Vale, vamos a ver si podemos salir de aquí, que está el semáforo en rojo todo. ¿Veis? El tema de las tormentas, todo, me parecía que estaba muy bien, pero al final no supieron, yo creo que no supieron encajar bien, no sé. Luego el modo historia, tampoco es que sea una maravilla. No, no es una maravilla. Entonces, bueno, venga, vamos a seguir disfrutando del juego. Vamos a ver si el tema de los vehículos, la IA, que pone que han mejorado, ¿vale? Han mejorado el tema de los vehículos, el tráfico, ponía el tráfico, ¿vale? Entonces, vamos a ver si realmente es así. ¿Veis? O sea, el juego, de verdad, visualmente, no se ve nada mal. De hecho, cuando lo subía en los directos, bueno, la gente lo decía, dijo, el juego se ve muy bien, tal, pero es una lástima. Eso sí, si lo queréis pillar, pillarlo. Creo que es un juego que salió muy caro, 60 euros. Pillarlo cuando esté, vamos, a 10 euros o por ahí, porque es un juego que tal. Pero no está nada mal, es estética americana, ¿vale? Totalmente, por eso es de American Dream. Los camiones no son marcas reales, tampoco lo sacaron en el track driver original, tampoco cogieron marcas reales de ningún tipo de camión. Sodesco, en ese sentido, bueno, pues, es un fallo también, porque es un handicap el que ahora no saquen los juegos con las marcas reales. Ya cualquier jueguecito así de simulador, de aeroshock o de cualquier otra compañía, ya tienen sus marcas, Man, Scania. Entonces, bueno, por lo menos, es una lástima que no saquen, por lo menos, que hubiesen metido alguna marca americana. Pero, bueno, como veis gráficamente, el juego se ve bien. El juego se mueve muy bien. Vamos a ver, hace tiempo que no lo toco, entonces, bueno, vamos a ver si puedo encontrar esas mejoras o esas cositas que es lo que pone en el parche, parche el cual he leído, ¿vale? Venía en inglés, pero, bueno, de hecho, avisa, en la Play 5 han avisado y han metido un comunicado a través del tema, sabéis que hay una sección de noticias que te van saltando, si tú estás adherido a ese tal, que siempre os aconsejo porque os van saltando, os dicen si ha habido una actualización, yo me he enterado a través de ahí, ¿eh? Entonces, bueno, pues, la actualización, vamos a ver. Tema de volante, vuelvo a repetir, no lo puedo probar, pero las otras cosas, vamos a ver si realmente han parcheado el juego, si lo han dejado bien. Una de las cosas que siguen sin cambiar es el tema del GPS, el GPS no gira, está siempre, veis que va como al revés y no tiene ninguna opción, bueno, no me he metido a ver si hubiese algún tipo de opción nueva en general, yo creo que no, HUD, idioma, subtítulos, tal, modo streaming que está encendido para el tema de la música y tal, sonido, esto está haciendo todo, pantalla, entiendo que son los modos visuales que tenía dos o tres, creo, tres exactamente, lo tengo en fidelidad a 30 FPS, que es el que mejor se ve, ¿vale? Brillo, tal, no sé qué, es que no han metido nada, nada así que digas. Es que nada, ¿eh? Intensidad del efecto de corrección de eficiencia de color, esto está así tal cual, no quiero toquetear nada, de intensidad de la HR, vale, y controles y créditos, pues en un principio no hay nada, buh, digo, ya se crasea, madre del amor hermoso lo que acaba de hacer el juego, digo, ya se crasea el juego, en un principio no hay absolutamente nada que te indique, o sea, que puedas mejorar eso. Vale, vamos a parar así, ok. Vale, tenemos que girar aquí a la izquierda, y es una pena, porque el juego gráficamente está bien. Que fijaos, el efecto de lluvia, todo, me parece que es una pasada, o sea, es un juego que está muy bien. El tema del tráfico, estoy mirando los vehículos, a lo mejor los veo algo mejor hechos, porque yo creo que es el tema ese del tráfico que ponía, y luego que han parcheado ciertos bugs y ciertas cosas en el juego pone. No me he metido en el parche realmente, no lo he buscado, pero bueno, que es un poco ver, pero no tiene una pinta. Venga, vamos a meternos aquí a la izquierda, tengo el intermitente puesto. Ok, vamos a girar así. Otra de las cosas, giras el volante y no se quita el intermitente. El efecto de luz, yo creo, de los faros, yo creo que a lo mejor también lo han mejorado, antes se veía muy raro. Luego recuerda en este juego también nieva, tal, y eso está muy bien hecho, de verdad, o sea, tiene como una pequeña estética, pero con esa borrosidad, como el Alaskan, ¿verdad? Pero el Alaskan se ve mucho más nítido y mucho mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. Pero tiene como, ¿no? Como esa... Como esa estela gráfica, pero luego esa borrosidad cuando giras, ¿veis? Es que se emborrona mucho la imagen y tengo quitado el efecto blur ese que tal, lo tengo desactivado, el motion blur ese. Pero nada, eh, el juego es una pena, una pena que no... Vamos a ver si por lo menos no se crasea llegando a este destino, que me pasaba siempre llegando por una zona y el juego se craseaba. Espero que no, eh. Vale, vamos a ir por aquí. Y seguimos dando caña. Entonces, bueno, espero que toda la gente... Hay gente a lo mejor que no sabe ni que existe este juego, eh. Gente en el canal. Y bueno, cualquier comentario, chicos, dejarlo por ahí abajo. Recordar, dar un buen like, chicos, al vídeo. Que eso ayuda muchísimo, ¿vale? Para que llegue el vídeo a cuanta más gente mejor. Y ir dejando cualquier comentario, lo que pensáis del juego, cualquier cosita ahí. Siempre abajo en los comentarios, como siempre. Y cualquier duda que tengáis del juego, también me lo podéis dejar. Recordar el Discord, ¿vale? Que os podéis poner en el Discord del canal. Lo tenéis ahí en el enlace, en la cabecera del canal. Un enlace con la invitación al Discord. Y cualquier pregunta que tengáis de este juego, pues también me la podéis hacer por allí. Pero es una pena, ¿eh? Es una pena, porque el juego, por repetir, estaba muy bien. Es verdad que tenía bastantes fallos del tráfico. Se volvió un poco loco. Empezaban a hacer aquí locuras en mitad. A lo mejor en algún punto determinado del mapa. Y luego no, no eso. El mapa, por ejemplo. El mapa está fenomenal. Vale, otra cosa que no han arreglado es el mapa. No puedes moverlo, macho. Puedes alejar el zoom. Y esto, y no lo puedes mover con nada. Es surrealista. ¿Vale? Aquí tenemos los niveles, que podemos ir los permisos. Esto es como las habilidades, ¿vale? Que puedes ir adquiriendo al ese. Pues una de las cosas que no han solucionado en el mapa, cuando das el mapa, no lo puedes mover. Eso estaba igual. Eso estaba antes también. Y era una pena, porque no puedes moverte por el mapa. Pero el mapa es grande, ¿eh? Tiene bastante... Y son muchos kilómetros las carreteras. Y al igual que el Alaska, o por ejemplo, el Eurotrack Simulator, el American Track. Son... Parece que son más cortas, pero luego son muchos kilómetros. Y eso está bien, ¿eh? Eso está bastante, bastante bien. Luego, otra de las cosas que no sé por qué este camión está en automático. Cuando lo... O sea, en manual. Tengo que ir cambiando yo, ¿eh? Con los botones, las marchas. Que no me importa, pero... No sé. En el otro... Pero el caso es que este empieza como tal y luego... Yo creo que era otro bug. Y eso tampoco... Ese es otro de los problemas que tiene el juego. Es que no arreglan todos los bugs. Y deberían de arreglarlos. Porque, vuelvo a repetir, el juego está muy, muy bien. Llevo un buen rato sin ver coches. Estoy intentando tal... Antes, yo creo que salían más vehículos también, ¿eh? Qué manía tienen de toquetear eso. Pero como veis, los gráficos no son nada feos, ni están mal, ni dices... Bah, ese es un juego que... No. Lo que pasa es que luego el tema de la jugabilidad... Fue lo que dejaron como... No sé. Y al final es hacer eso, con tratos e ir haciendo... Pero claro, no tienes nada más. Es decir, no puedes salir del camión tampoco. Que voy a repetir. Ya en la época en la que estamos y en los simuladores que ya estamos viendo... Creo que ya en los juegos de camiones, juegos de todo tipo de vehículos... Deberías de poder salir del camión o del coche o de lo que sea. Pero sí o sí. O sea, esa opción ya debería estar totalmente... Salvada. Es decir, no deberían de... No, del camión no puedes salir. Es que me parece que te saca un poco de... Vale, vamos a ver esto por aquí. Vale. Ahí podemos entrar en el garaje. Vale. Esa es la zona de garaje. Ahí podemos echar gasolina. Vale. En la gasolinera. Vale. Como veis, bueno, el juego tiene bastante cosilla. Y luego el tema de los... Los trailers y tal están muy bien hechos, eh. En este caso estoy llevando... Pone que es un trabajo de larga distancia. Hay tres tipos de trabajos, ¿vale? Están delimitados en el mapa con unos puntos, ¿vale? Verde, amarillo y rojo. El verde es de corta distancia. El amarillo es de media distancia. Y luego los rojos son los de más distancia, ¿vale? Y luego hay mucho tipo de transporte. Y eso está bien. O sea, es que en eso el juego vuelve a repetir que no tiene... No tiene un pero de decir... Ah, es que los trailers solamente todo el rato el mismo tipo. No, 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 no. En este caso estamos transportando esto. Y luego los gráficos. No sé. Es que no me parece un juego que digas... Es un juego que se ve muy bien. No sé, tío. Es una pena, una pena. Pero bueno, os lo traigo por el tema de la nueva actualización, ¿vale? Ha habido una nueva actualización. La 0.9.9.9. Creo que es algo así. ¿Vale? Es una numeración muy rara. Que es la que... Bueno, teóricamente han mejorado. Han parcheado cosas. El tema del tráfico lo han mejorado, pone. Han dado soporte para todo tipo de volantes, pone. No sé. Antes a lo mejor no tendría a todas las marcas o todos los modelos. No lo sé. Ahora en un principio pone para todo tipo de volantes. Bueno, pues vamos a... El que lo tenga, bueno, pues que lo pruebe. Pero bueno, a repetir este juego habría que pillarlo en 10 urillos, así. Y va, qué chuta, ¿eh? Y va, qué chuta, venga. Vamos a ver si llegamos. Como veis, el trayecto es largo, ¿eh? Y vamos, por aquí. estoy fijando en los tipos de vehículos tal había variedad antes de este parche estoy fijando a ver si eso también han cambiado metido algún tipo de vehículo nuevo o algo de la ía pero estoy viendo más o menos y ahí hay accidentes ahí tal vamos a ver si encuentro alguno o sea que el juego por repetir está muy curioso muy bien ambientado muy bien es una pasada tiene música vale puedes poner radio yo por tema de copyright recordar pues como siempre te salta me saltaría el copyright no lo puedo poner pero que sepáis que tiene radio no es radio online ni nada de eso como en el alaskan road tracker o en el euro track y el american track es una radio ya prefijada pero bueno tiene música ese estilo country así estilo americano que le suele venir bastante bien este tipo de vale aquí tengo un coche parado vale no veis ahí está un coche de policía pero estaba sin ningún coche bueno no sé pero que eso sí pasa a ver vamos a ver seguimos en el trayecto voy a ver si estamos llegando nada puedo alejar veis el mapa es grandote o sea que tiene muchas carreteras y las distancias son largas vale teóricamente estamos en el estado de nueva york vale en un principio debería de ser ciudades reales yo sé que hay gente en el canal que es de por allí de eeuu bueno pues si lo veis y a las ciudades entiendo que serán ciudades reales de aquella zona vale pero como veis el juego está muy bien visualmente y todo pero a nivel de jugabilidad hay algo que que no que le falta o le faltaría eso por ejemplo en este modo libre que hubiesen hecho que montarás una empresa bueno aunque sea así un poquito vale eso viene en inglés luego hay cosas como esas que siguen sin traducir cosas que me parece increíble y habéis visto que borroso se vuelve todo de repente vale vamos a ver hoy que mal hecho por favor es increíble veis el efecto tan raro que hace es que no sé y que ya cualquier juego tiene el tema éste de habéis visto el efecto raro que de repente se pone así no es que vaya cayendo poco a poco no no de repente se ve mal se ve borroso lo paras mira ponte pero hasta en este cristal a ver es que son yo creo eso limpia para brisas mágicos no entonces si le damos mirar el espejo de la izquierda de la ventanilla también se se quita el agua oye molaría tener eso esta vendría la verdad que vendría muy bien eso a qué efecto es que antes no existía ningún efecto ahí eso yo creo eso está muy metido ahora entonces ese es el problema de este juego que meten cosas y encima meten cosas que están mal o sea este efecto me parece horroroso no haz que caiga las gotas que ya cualquier juego además cualquier juego medio cutre que o sea que no es un triple a en simulación que es un juego normalito cualquier juego lleva ya ese efecto que está bastante bastante bien hecho e implementado en casi todos los juegos no o sea fijaos es una textura que se quita y se pone ya está pero eso es nuevo antes no lo hacía eso antes no existía antes ni estaba entonces muchas veces ni ponía los limpia para brisas vale o sea lo que hacía era no ponerlo y ahora de repente veis vale he puesto el freno de mano sin querer mirar si lo es que luego eso es otra cosa que podían haber puesto los botones en distintos sitios si lo pulso y se pone automáticamente se quita esa borrosidad nada es un poco cutre de verdad y esas son las casas las cosas que han lastrado este juego porque vuelvo a repetir la idea estaba muy bien estaba bien llevada gráficamente usa en un real engine o sea no sé tío esa tenían todas las papeletas para hacer un buen juego y la han cagado pero bueno al que le gusten los camiones de verdad no le va a desagradar del todo pero claro habiendo por ejemplo estando ahora el alaskan road track este juego cuando salió pues claro la verdad es que a mí me moló y en los directos la verdad gente le gustaba y decía pues está muy bien tal dios y el juego no está mal pero por 60 euros ni ni vamos ni lo ni lo hagáis vale vamos a seguir haciendo todavía me queda un buen rato vamos a llegar por aquí vale le estaba costando un poquito me voy a meter aquí en el carril izquierdo y vamos a girar a la izquierda vale yo de momento no estoy notando una mejoría que digas ostras parece otro juego totalmente distinto no estoy notando nada a lo mejor el tema de los volantes fenomenal la gente que lo pueda probar pues que lo pruebe y si tiene alguno este juego y bueno que lo pruebe y tiene volante que lo pruebe a ver a ver qué tal va y a ver qué tal esto pero pero no no tiene pinta esto de que de que haya mejorado luego el tema de la lluvia o sea no para de llover que yo un poco lo entiendo pero es que no para de llover vale vamos a ver es una lástima este juego también está en pc pero vamos que empecé entiendo que este juego vendería mínimo ya el track driver el anterior fue un juego justito que no estaba mal pero no era un juego que bueno y éste les ha pasado prácticamente lo mismo vale muy bien estupendo pues nada estupendo con la guía vale ya ha parado de llover no veis y ahora el efecto ese pues no aparece pero vamos que me parece un poco un poco cutre todo vale no sé si estoy llegando creo que sí antes yo juraría que había más tráfico que manía tienen con toquetear eso para dejar no sé es que no entiendo más en este tipo de en esta consola ya que que debería de haber tropecientos coches en carretera como tiene el fervus como tiene el euro tracks y muy bueno el euro perdón ese euro tracks en en el vale no sé para dónde tengo que ir vale tengo que meterme yo creo que aquí vales aquí es aquí vale aquí ahí lo tengo que dejar vale no viene ni y esto vales ahí o el macho madre mía y porque ahí está no entiendo esa marca ahí vale perfecto voy voy bien encaminado y aquí tenemos que dejar el camión correcto veis que arriba sale el porcentaje de cómo dejamos el trailer precisión vale y ahora como meto marcha atrás vale hay madre mía vale vamos a dejarlo ahí bien aparcado ahí al cien ok vamos a echar su mano de mano tengo que parar el camión creo no era así correcto y ahora el freno de estacionamiento vale cuál era el cero el freno de estacionamiento a esta mina es verdad aquí también tienes que dormir vale y cuál es el freno de estacionamiento esto es increíble voy a arrancar porque no me acuerdo ahora ya está vale pues estupendo pues otro bug como veis no me da el contrato debería salir aquí un un este si encontrar un lugar para dormir si cachondo pero si lo que lo que yo necesito es dejar el camión es dejar el camión bien vale vamos a ponerlo a ver si así otra vez se para el remolque astras que no me acuerdo como como se se quitaba vale pongo el freno de mano vamos a parar ahora ahora era el triángulo madre mía bueno capítulo completo te dan una experiencia te dan un dinero por el contrato como es lógico y aquí empezaríamos otro contrato la verdad es que el juego bueno pues es lo que es o sea no hay más vamos a encender esto no sé si aquí hay algún sitio de dormir nada porque donde se dormía es que eso no me acuerdo veis que es hay amarillo rojo y los verdes son los que son más pero no puedes mover el mapa es que es bugs por todos lados problemas por todos los lados es una lástima porque el juego no se ve nada mal vale o sea es un juego que es que dices bueno no es un juego malo o sea que digas oh tío que ruina de juego ni gráficamente tal no es al contrario o sea gráficamente está muy bien y es la pena que pena estos son los contratos vale y que pena que el juego no lo hayan dejado mucho mucho mejor es una pena vale voy a hacer una cosa voy a entrar en el garaje a ver si puedo cambiar de camión que aquí hay un garaje el problema es que tampoco o sea tengo la estamina baja y debería de descansar y no tengo ahora mismo aquí nada vale lo paramos y le damos al triángulo aquí hay que mantenerlo para entrar al garaje vale camiones vale estos serían los camiones cerrado con llave luego los camiones están bastante bien no están no son feos ni ni decir ah pues la pena es pues eso que no puedes no es cerrado con llave o sea no puedo este es el que tengo este sería el siguiente pero como veis no me deja luego tienes el tema de mejoras si nos vamos aquí podríamos mejorar luego reparaciones y accesorios vale o sea que tiene cositas que bueno que está bastante bien pero como veis el juego pues está bastante bastante rotillo o sea sigue más o menos igual tema del mapa es una es increíble que el mapa no me deje bajar mover el mapa es que no hay ninguna forma es increíble no lo puedes mover con nada puedes aumentarlo o disminuirlo pero moverlo restablecer mapa nada nada zoom fijar ruta navegar ¿no veis? me pone navegar y donde pone navegar es con el L con la palanca izquierda pues no navega chicos nada ya os digo que no navega bueno es una lástima una lástima una lástima bueno pues simplemente quería hacer un vídeo pues recordatorio de este juego poner bueno pues que ha habido una actualización pero siguen sin sin mejorarlo ¿dónde podría yo dormir? mira tengo uno una para dormir ahí que es azul ¿vale? en esa zona es que no lo puedo marcar lo veis ahí un poco el Liverpool debajo Blue Creek Harbor ahí tenemos tendríamos un sitio donde podríamos dormir pero el juego creo que no que es una lástima eh han hecho muchas actualizaciones creo que han tenido mucha oportunidad del juego mejorarlo hacía mucho tiempo que no lo actualizaban bueno lo han actualizado creo que el juego por lo menos ya no sé que era sea este contrato yo no lo podía terminar antes ahora ya está terminado pero creo que el juego deberían de parchearlo mucho más si quieren que por lo menos sea algo jugable una lástima chicos pero bueno os lo traigo para que lo veáis como siempre aquí analizamos vemos las cositas y este de American Dream este track driver de American Dream sigue un poquito roto y tampoco es que hayan hecho mucha solución a esto gente nos despedimos con este vídeo creo que no voy a sacarle más partido a este vídeo con este juego pero bueno os lo subo para que así lo veáis y lo podáis valorar vosotros mismos que es lo que han hecho que poco han hecho gente muchas gracias como siempre recordar a todos que os suscribáis dais la campanita para que os lleguen las notificaciones y dejéis un buen like en el vídeo chicos si os ha gustado el juego no valoréis el juego el vídeo y nada muchísimas gracias nos veremos en más vídeos por aquí en vuestro canal de simuladores o League Gameplay Channel hasta la vista